Hola a todos y bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen mi nombre es Raquel y como dije en el vídeo anterior hoy vamos a hacer sushi y no solamente sushi sino sushi vegetariano que para mi siempre ha sido como un reto porque en muchos restaurantes no me ha gustado el sushi vegetariano igual porque la zanahoria estaba dura o porque me parecía demasiado crujiente y el sushi con pescado no es tan crujiente y hace unos meses en un viaje a San Francisco fuimos a un restaurante de sushi buenísimo voy a dejar aquí el nombre por si vais de visita cuando acabe todo lo del coronavirus que vayáis porque está súper rico realmente es que te da la sensación de que no de que estás comiendo pescado pero tampoco de que no estás comiendo pescado o sea está súper conseguido, súper bueno y teníamos muchas ganas de probar a hacerlo en casa así que bueno hemos elegido cuatro rolls y ahora os voy a enseñar todos los ingredientes que vamos a usar y todo el procedimiento y toda la pesca así que no me enrollo más y vamos a empezar aquí tengo todo lo que vamos a usar un mango, aguacate, berenjena china creo que se llama pepino, champiñón grande el arroz de sushi aceite de sésamo aceite de aguacate para cocinar y un boniato y el boniato muchas recetas de internet lo ponían tipo tempura nosotros no vamos a hacer la tempura una vez que vinieron Cris y Íñigo a casa lo hice bañado en dátil muy rico así que voy a hacer eso también mira de ahí tenemos en una nota en el ordenador todas las recetas que queríamos tenemos cuatro rolls a ver hay que lavar dos cups de arroz en agua vemos que está el agua que parece leche lo que tenemos que hacer es quitarle el agua hasta que salga el agua más o menos clara tenemos que repetir este procedimiento le pongo esto para que se me salga mejor y ahora otra vez un golpe de agua sale un poquillo blanca pero no como antes así que bueno yo diría que ya lo tenemos no tiene que salir totalmente transparente y ahora lo ponemos en el fuego lo ponemos a fuego alto nosotros estamos usando esta medida lo que hacemos es poner dos de arroz y exactamente igual dos de agua y un poquito de sal y a fuego alto para que hierva uno de agua y otro de agua y ahora sal ahora que el agua está hiriendo veis que estas partes de aquí está como el arroz subiendo para arriba entonces quitamos la olla del fuego cogemos un trapo se lo ponemos por encima y tapamos la olla para que no se filtre nada y ahora volvemos a traer la vista al fuego y lo dejamos mínimo 10 minutos y después vamos controlando pues eso que se haya absorbido ya el agua y que esté como se va a quedar como arroz pegadillo cuando está así lo que hay que hacer es probarlo y si está duro se le echa un poquillo más de agua le queda un poquito le echamos un chorrito de agua y lo dejamos unos dos minutos más tenemos que intentar que el vapor no salga porque se hace con el vapor vale se ha quitado el arroz del fuego y ahora con esta pala que bueno esta justo es para sushi pero si tenéis otra pues es otra mirad tiene esta textura está así como pegajoso lo que vamos a sacarlo de la olla y echarlo en un bol y cuando todavía está caliente le echamos el vinagre de arroz que esto no lo he enseñado porque ya lo teníamos en casa no ha sido compra de ahora le echamos un chorrito y lo mezclamos bien voy a probarlo a ver cómo está buenísimo yo no sé vosotros pero yo el problema que tengo es que si me pongo a cocinar estoy como a la gallina todo el rato ahora probo esto ahora me como aquello ahora probo aquello para la berenjena lo que voy a hacer va a ser quitar la primera calabada y todo y la de detrás la última y el resto la voy a dejar ¿vale? apretar e ir haciéndolo así como en lámina ahora que ya he cortado la berenjena y el boniato lo que voy a hacer va a ser la salsa voy a usar una para el boniato y otra para la berenjena y el champiñón he preparado la salsa con los aminos de coco con el aceite de sésamo y con un poco de agua y ahora estoy bañando la berenjena queterla en el horno ahora después diré los tiempos y todo lo dejaré por aquí porque eso lo tengo que seguir de la receta para que me quepan más como no tengo otra bandeja se me ha ocurrido esto no sé si estará muy bien o muy mal pero bueno sí que hay espacio entre las de arriba y las de abajo y las voy a poner por arriba total si chorrea le va a chorrear la misma salsa voy a aprovechar que tengo este fuego medio caliente voy a poner esta sartén aquí y yo realmente esto lo hago mal pero lo que hago para hacerlo rápido es quitar los huesos pongo dos o tres dátiles y ahora pongo agua que puedes ponerla caliente o fría da igual porque se va a cocinar aquí una vez que ya se ponen blandos que lo vas viendo porque va hirviendo se va haciendo como una especie de salsa mirad esta es más o menos la consistencia que tiene pero bueno para que se quede sin tropezones voy a pasarle un poco la tourney se queda así pero yo lo quiero un poco más líquido para extenderlo mejor por las patatas y le voy a poner un poco de agua y hasta ya tenemos esta salsa preparada vale y ahora dejamos las dos cosas en el horno las berenjenas tienen que estar 15 minutos y después se les da la vuelta y el bonillero tiene que estar 25-30 minutos dependiendo lo vais pinchando y cuando vosotros os queráis lo sacáis como a vosotros os guste y ahora voy a poner en una sartén todo el champiñón lo corto así en trocitos más o menos gordos porque como luego se queda en nada ya se va a quedar finito si lo cortan muy fino sí que es verdad que luego es imposible de manejar y ahora le tengo que poner una cucharada grande de aminos otra de aceite de sésamo ajo pimienta y ahora se mezcla todo bien y se deja que se cocine todo a fuego medio bajo poquillo a poquillo mirad que buena pinta la berenjena voy a levantar primero esto para no quemarme y le voy a dar la vuelta a todas vamos a empezar a liar los rolls y para eso necesitamos papel film de este y nosotros esto lo traemos de Madrid te acuerdas cuando vivía yo en mi piso con mi hermano compramos un kit y todavía tenemos esto y en este momento va a ser también cuando empecemos a usar la salguita así que venga al lío que tengo un hambre que me muero son ya las 4 de la tarde ahí tenemos el arroz el aguacate el mango y el pepino y lo que os enseñamos antes ponemos la esterilla esa que no sé cómo se llama y ponemos en papel que creo que lo he cortado ya para empezar muy corto y ahora el alga recomiendo que os mojáis un poquillo los dedos para que el arroz no se os quede pegado a los dedos pero bueno es ir poniéndolo más o menos y apretando un poco para que se pegue a la alga porque después le tenemos que dar la vuelta para que no se caiga también tengo esto que son como algas que compré en el trader como para ensaladas y le voy a poner un poco por encima para que se vean y ahora con cuidado se despega el alga del papel film y ahora aquí dentro se le ponen los ingredientes lo aprietas y le viene a dar vuelta fijas un poquillo el film se queda conmigo sigue apretando quitamos el papel film y ahora aunque haya quedado así un poco uff me falta barroz un poco regulero recomiendan así apretarlo tanto por el medio como por los lados ahora vamos a hacerle berenjena lo voy a hacer también con el arroz por fuera voy a mojar los dedos y voy a empezar a poner arroz vale ahora vamos a pasar a decorarlo y para cortarlo es un trope sí que hay un cuchillo especial y toda la pesca pero nosotros obviamente no lo tenemos porque estamos haciendo el rollo muy casero y lo que hacemos es coger un cuchillo que no tenga sierra y empezamos a cortar por el medio de todas maneras ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis antes de empezar a cortarlo lo vamos a decorar por arriba y al final aunque teníamos cuatro recetas que estábamos siguiendo hemos jugado un poco tal cual nos ha ido pareciendo así que igual vamos a hacer para decorarlos mirad sé que este de aquí es el que lleva berenjena entonces vamos a coger la berenjena esta podéis cortarla un trocito que es lo que recomiendan en internet podéis hacerlo como yo que la voy poniendo y la voy cortando según la medida y con el arroz como es pegajoso se irá pegando se parte por medio luego este por medio y el corte para que salga más o menos bien es así que llega hasta el final y luego uno segundo que llega hasta el final y ya no más lo cogemos bien pegadito así oh dios bueno esto sobre la marcha va improvisando un poco también y aquí hay Raquel comiendo trocitos de arroz que se han pegado a la tabla mirad que mono está buenísimo ahora le ponemos cuatro churretes de algo por encima y listo esto lo voy a decorar con aguacate y mango y ahora para apretarlo me voy a traer otra vez el film que por cierto todo el rato he usado el mismo film el arroz no se pega como para destrozarte el papel y lo voy a apretar así y ahora nos toca este mirad y así nos ha quedado la mesa los cuatro rolls los platitos tanto los platitos estos como bueno todos en general compramos en una tienda que se llama la ISO que es muy barata todo cuesta un euro y medio aunque tengo que decir que no es de muy buena calidad por ejemplo uno de estos se nos cascó no sé si ve ahí el golpecito para una cosa así que no la usan muchísimo hace la pan la salsa esta la hemos puesto mayonesa mezclada con soja y luego le hemos puesto chili por encima dos cosas que nos he enseñado han sido el wasabi que yo personalmente no le pongo le pone pavo y la soja que nosotros en lugar de soja usamos aminos está realmente bueno a mí me gusta bastante este por lo menos ha probado el de de que es este boniato champiñón mango sí champiñón y mango ahora venga prueba otro ¿cuál elegimos ahora? uno, dos y tres bueno o no este es el que más miedo me da a mí está bueno también pero tiene bastante gusto mayonesa es que hemos intentado hacer una salsa que hacen en un restaurante al que vamos pero se ve que no nos ha salido y yo voy a probar los otros dos se lleva boniato champiñón y aguacate es muy bueno lo que creo que le he puesto mucho al rato no, es muy grande bueno, buenísimo perfecto increíble a mí este es mi favorito aguacate, mango y boniato buenísimo es de berenjera pero yo creo porque no lo hemos cargado con la salsa puede ser es el que tiene mejor tinta pero igual es más flojo creo que no lo hemos cargado con la mayonesa sí, ¿no? me parece que está muy bueno eso que a mí me encanta el de salmón sobre todo es el único que me gusta Philly, ¿no? que lleva filadilicia salmón, pepino o aguacate o algo así y la verdad es que creo que poniéndole aguacate poniéndole pepino poniéndole cualquier cosilla puedes conseguir algo parecido aunque el salmón sabe mucho pero bueno estoy muy contenta con el resultado así que lo recomiendo y nada vamos a terminar de comer y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya parecido interesante si hacéis alguna de la receta no olvidéis de mandarme fotos por Instagram que a mí siempre me hace mucha ilusión y si tenéis algún favorito de sushi en casa dejádmelo en los comentarios para así yo la próxima vez hacer también recetas nuevas y si os gustan los vídeos de recetas dadme un super like suscribíos al canal por favor y compartid este vídeo si pensáis que a alguien le pudo interesar cómo hacer sushi vegetariano en casa y nada más yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao